Para usted señora y para Francisco Una más Sentado frente a un pino navideño Abre el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que produce esa escota Y con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobreperto Le recordaba que a septiembre eras su amante Y que el regalo era su aniversario Ya nunca más en navidad tendré tus labios Frente ese pino que aunque sé que es de extranar Hoy te repito tu regalo equivocado Solo el nombre del paquete lo he borrado Con ninguna, con ninguna me quedé Cuando las doce de vinte años hayan sonado Ya me habré ido con un penado delirante Y esas dos uvas que me dan entre besos Ya no las quiero Se las guardas a tu amante Ya no las quiero Se las guardas a tu amante Ya no las quiero Se las guardo A tu amante Bien, somos los cuatro nieves, Manuel